Buenos días chicas maravillosas, soy doña Gregoria, otro día más aquí con ustedes. Perdonen que no haya podido contestar a los whatsapp, porque sinceramente no me entero un carajo de cómo funciona el whatsapp. Vale, me han dicho muchas cosas, pero voy a seguir recogiendo llamadas, si ustedes quieren, por teléfono y si no a mi correo electrónico que es videntegregoria.gmail.com Vamos a ver, hay ciertas personas que me dicen que no contestan nunca, no contestan nunca. Vamos a ver, yo sí contesto para las listas que dicen eso. Y hay verificaciones porque las personas que me llaman a mí, y si quieren, pongo el teléfono aquí en directo, sí contesto. Lo que pasa es que si usted como persona dice que puede aguantar, si una persona normal puede responder mil mensajes por un lado, 22 mil por otro, esto, venga por favor, que baje Dios y vea esto. O sea, que si usted no está contenta con mis servicios, ¿por qué no le contesto muy rápido? Pues mire, lo siento, no puedo hacer otra cosa. Haga usted los rituales porque yo ayudo de todo corazón, ¿entiende? Y me gusta la gente que es noble y la gente que sabe esperar. Yo no digo que esperen un año, pero si no me llegan mensajes y el ordenador bloquea, cuando dan muchos mensajes, yo de eso no tengo culpa, ¿eh? Que quede bien claro. Porque a mí, calentura, para calentura estoy yo bien rapidita. Ah, otra cosa. Además, el canal se hizo para que ustedes hicieran los rituales. Yo les ayudo cuando hay una cosa. Mira, ya he hablado esta mañana con un montón de gente. Ahora saldrán que pongan sus esos, que ya hablan conmigo. Porque hay mucha lista que les hago trabajo, que hablan conmigo y no es capaz de ponerlo en un comentario. Pues comenten también, con mucha gente hablo a diario. Bueno, para no hacer coraje, estoy también hoy muy feliz porque ya han quitado los canales todos, todos, de mi uzupadora, supuesta vidente Gregoria, que ahora nos van a indicar. Ha sido denunciada por miles de cientos de personas. Yo no me creí que esta mujer fuera tan loca de la cabeza, ¿entiendes? Y quiero recordar, porque hay personas, me da su correo electrónico, pero por favor, vean los vídeos. Yo ya no voy a contestar a nadie más. Voy a poner videntegregoria.gmail.com. No hay otro. No hay otro correo. El que me vuelva a preguntar, no lo voy a contestar. Y después, mi único número de teléfono es 633-74-3255. Ah, otra cosa muy importante. Yo no tengo Facebook. No tengo Facebook. No tengo Facebook. Hay una uzupadora, esa la vieja esta, como se quiera llamar, que se está haciendo pasar por mí en Facebook, esa no soy yo, ¿vale? Porque yo, en mi vida he tenido un Facebook. Ni jarta de grifas me pondría yo un Facebook. Dame un... Y ahora, estas personas que han me estado uzupando ya, YouTube, gracias a Dios, que es un equipo fenomenal, es una empresa de maravilla, les ha quitado todos los canales. Porque aquí, quien me la paga, quien me la hace, me la paga. Y si ella quiere guerra, yo le doy guerra, pero doble. Porque soy más bruja. Porque ella cobra dinero, pero no le hace nada a nadie. Y ahora hay un especialista también, que no se crea esta persona que no existe policía en Perú, ¿vale? Porque en Perú hay mucha gente maravillosa que ha estado estafando esta gran hija del demonio. Bueno, que la investigación, he estado cansada porque se estuvo toda la noche investigando, mandándome YouTube trabajando a cuenta conmigo. O sea, que tengan muchísimo cuidado con lo que hagan. Porque yo soy Gregoria Pérez Pérez, tengo mi indicativo, mi DNI, y trabajo sin ánimo de lucro. Solo la que me quiera donar, que me done. Y el que no me quiera donar, que no me done. Que por eso no voy a dejar de trabajar. A ver, ¿qué han investigado? Hola, buenas. Ayer, después de un largo trabajo, el equipo, que no solo es una persona, que son varios, descubriendo, siguiendo los contactos, entrando en la página web supuesta de usted, nos llevó a Lima, Perú. He hecho lo que dijo la policía. La dirección, estos como son personas que por lo visto deben tener muy poca cabeza, o se aprovechan de personas muy desesperadas, estas personas lo primero que piden es dinero. Se hace pasar por Gregoria, bueno, aparte de no saber ni... No, por Gregoria solo no, se hace pasar por miles de youtuberos. Ha tenido más denuncias ya de más gente. Esta gente se dedica a la estafa. Y por lo que nos lleva, creo que tienen tienda esotérica también allí en Lima, Perú, porque la fuente de Lima es de barrio. ¿Cuánto cobran? Cobran 300 soles en Perú, a los de Perú, en su gabinete, allí. Que eso es una estafa. Tienda, que ya se sabe, que ya la policía se acercará. Y a los de Europa, 500 euros. ¿Cómo se llama la desgraciada? En el nombre, ahora mismo le digo que lo tengo aquí. Porque voy a dar nombres, porque esto ya, gracias a Dios, he quitado todos los canales. Yo no, yo no. Porque ya cuando hay, para que ustedes sepan también, hay una policía cibernática. Hay policía de aquí que tiene que ver con la policía. ¿Y qué pasa? Ustedes que se creen, que porque estén en Perú, esta tipeja, yo no voy a tener acceso a la policía de Perú. Vamos, hombre. Ni que no estuvieran. Esta no sabe con quién se metió. Quien se mete conmigo mal acaba. Así que, la envidia es tiña. Yo por las buenas doy la vida. Pero por las malas, no me busques el diablo, porque voy y te arro de las leñas. Que no te tengo miedo ni a mí. Y son dos, son la madre y el hijo. Haciéndose pasar por doña Gregoria, vamos. Tú no tienes credencial, pides dinero a la gente. Estafas a las pobres personas de tu país. A una persona ayer, que hay una conversación, que se metió un gancho de la policía. Le pidió mil euros. Una vergüenza, una vergüenza. Y aparte de eso, la persona que es un poco inteligente y me conoce, por favor, y por la Virgen. Y por la Virgen. Me llama por teléfono y sabe que está mi voz, porque yo no cambio la voz. Es la misma voz. Y esa señora ni tiene mi voz, ni tiene mis credenciales, ni tiene mi DNI. Y no se llama como yo, Gregoria Pérez Pérez, que enseño. Yo no tengo por qué enseñar mis credenciales porque no me sale del culo. Y aparte, yo, ya me conocerán por mi carita. Ya pondré la cara cuando me salga a mí. Ya me conocerán. Yo doy la cara cuando a mí me salga. Porque hay mucho envidioso también, que saca fotos y puede hacer cosas raras. Pero como no le tengo miedo a nadie, ya daré la cara. Pero la cara personalmente. Y lo que tengan cuidado, chicas, hoy voy a empezar con los rituales. Hoy estaré hasta las 3 de la mañana cogiendo llamadas. Ustedes saben cuál es mi número de teléfono. 633-7474-3255. Por favor, me piden el LAN. Yo no sé lo que ni es el LAN. Será el prefijo. Yo creo que para llamar a un celular normal será el 0034. Que no tienen dinero, mis niñas, mis niños. Yo, me hacen una llamada de haunts. Y es completamente gratuita. ¿Vale? Porque yo no tengo gabinetes de 806 ni nada de nada. No tengo Facebook. Tengan cuidado. Que por ahí están cogiendo a muchas personas que no tienen ni puñetera idea. ¿Entiendes? En mi vida he tenido un Facebook. No lo tendré. Bastante trabajo tengo ya. Como para estar en más redes sociales. Porque ustedes quieren que yo esté en misa y repicando. Que los esté contestando. ¿Vale? Se cuentan sus problemas. Me cuentan sus problemas. Me mandan las fotos. Yo las escaneo. Y se hace un trabajo. ¿Que funcionan bien? ¿Que no funcionan? Pues ya veremos otra solución. Y ustedes también se mueven con los trabajos. Porque este canal es muy fácil decir. Hágame usted eso. ¿Entiendes? Porque no estoy obligada a nada. ¿Entiendes? Las personas de buena voluntad tienen que cooperar de un lado y de otro. ¿Vale, chicas? Eso se lo digo. ¿Encontraste el nombre de la usurera? Sí. Pues tráemelo ya. Y ya puedes mirar todos los canales que están quitados. Gracias a YouTube y a la policía. Conmigo no juega, vamos. Ni la más desgraciada. Me la cargo. Porque Gregorio, por las buenas doy la vida y el corazón. Pero por las malas, vamos. Ah, no ha nacido todavía. No ha nacido todavía. A ver. Bueno, eh... Ponlo en cámara. Yo no tengo... Parte de un mensaje. Ponlo en cámara. Ah, no lo vas a poner en cámara. Vale. Muy bien. Parte de un mensaje. Me mandaba los datos donde hay que pagar. En MoneyGran. Esta gente se cree que la policía... Cosa que yo no sé ni lo que... Que la policía es tonta. Nombre. Nombre. Ligia Ángela. Ligia Ángela. Apellida. Apellido. Y Chiyunpa Majo. Perú. Perú. Lima. O sea, que tengan cuidado. Ahí es donde hay que mandar. Esta persona dice... Si deseas llamarme, tienes que pagarme 100 dólares cada media hora. Cada media hora 100 dólares. Pues sí que tendrá... Con razón tiene tiendas esotéricas y tiene... Después de mandarle todo... Después de mandarle todo a esta señora... Me acaba de mandar un mensaje porque claro, en Perú se acaban de levantar... Se levantan tarde esta gente. No, no todos los peruanos, eh. Que yo tengo peruanos que son maravillosos. No, no, pero estoy hablando de los estafadores. Ah, estás hablando de los estafadores. No, hablo de los peruanos. Amo a Perú. Adoro Perú. Y a mis peruanos nadie me los toca. Aquí manda uno ahora mismo después de hacerle la... Dice... Como yo le saqué foto a todo para mandarle a la policía de su país... Sí señor, conectada con la guardia civil. Dice... Doña Gregoria, usted me estafó... CIN 10.000 euros. CIN 10.000 euros. Que no se sabe ni qué es CIN ni 10.000 euros. Le voy a tomar una foto de pantalla a mí... Ah, y a varias personas, esto también... Va a la policía cibernáutica... 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 Que no sabe ni hablar. Vieja estafadora. Y... Te fregaste españolita de quinta gitana de basura. O sea... Esta persona... En primer lugar no soy española, soy de las Islas Canarias. Se cree que con decir aquí... Y en mi puñetera vida he visto 10.000 euros. Esta señora, 10.000 euros cuando ya ve que me está pidiendo dinero todo el rato. Todos somos ignorantes de mierda. De todas formas se verá. Porque otro colaborador... Otro colaborador... Está preparando todo para que se vea bien visto. Muy bien. Y todos los papelitos y todos los mensajes. Y después también dile que le acojonaste con la policía lo acojonó cuando ya sabe que la policía... Se la... Se donde se manejan... Podemos tramitar. Y otra cosa, guapa, se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó de que yo tengo abogados. Porque todo esto tenemos que tener abogados. Y por suerte, por suerte o por desgracia, mis cuatro hijos que tengo, tres desgraciados y una... Y una hembra, los cuatro son abogados. Así que ten mucho cuidadito porque sé cómo se tramita todo. ¿Entiendes? Yo no me tomé nada de nariz. Con la verdad se va para todos lados, pero la verdad va a salir de aquí. Yo ayudo de todo corazón, sin ánimo de lucro. Y todavía, vamos, alguien me dice que yo le he cobrado y lo tendría que determinar a juicio. A juicio. Así que, chicas, me despido porque hoy estoy muy bien porque he quitado los canales de esta... Bueno, habrá alguna que se llama Gregoria porque esta está como una cabra. Gregoria es amarre de calzón y pone vídeo de otras personas. Mezcla a gente, ahora a ver quién será la próxima víctima. Pero eso sí te digo, conmigo no te metas, litia o litia, como te llames, porque ya nos veremos las caras. Porque de aquí a Perú no tardo nada en un avión. ¿Vale? Que Dios me las bendiga y ahora vamos a hacer un ritual maravilloso porque hoy tengo que dedicarme a mis suscriptoras, a mis niñas, a mis niños, a ayudarlos y a coger el teléfono. ¿Vale? Que Dios me las bendiga todas, chicas. Y ahora empezamos con un ritual muy bonito para la luna que tenemos ahora. ¿Vale? Así que ya está aclarado y esto saldrá, pero tengo que estar calladita porque está la policía detrás de todo esto. ¿Vale? Y a por ti voy, litia. Conmigo no fuera ni la más guapa ni el más guapo. Que Dios me las bendiga. Con Dios.